Decidí ser miembro de la empresa Unilife. Personalmente me pareció muy satisfactoria la filiación. Tienes muchos productos a precio de distribuidor. Tienes un código para filiar personas y tener comisiones. Te dan un kit que no está nada mal. Sustenta los 112 mil pesos de la suscripción. El bolso es muy grande, sirve para todo. Yo lo utilizaré para guardar mis implementos deportivos. Además el kit cuenta con una caja de 30 sobres de Biocross. El Biocross da energía y elimina el estrés y el cansancio. El día de ayer en mi entrenamiento pude comprobar esto. Y las vitaminas que contiene son de maravilla. Para ayudarnos en nuestro proceso como emprendedores o como consumidores. Nos dan una guía de los productos con sus características y todas sus funciones. Que en serio me pondré a estudiar cada uno. Ahora también nos dan unos códigos relacionados con el éxito de la empresa. Para empaparnos más sobre el tema. Tienen códigos QRS. Esto que pues para mí no tiene mucha importancia. Pero es una copia del proceso de la filiación. Yo no sé, supongo que es por si las moscas y nuestro código. Ahora algo que me parece muy interesante y muy abornativo. Nos dan una ensigna de bienvenida. Nos dan una forma muy agradable para empezar con herramientas. Y ahora un manual de la empresa con toda la información necesaria. Con eso estudiaremos a fondo nuestra misión. ¿Cómo qué? Como empresarios o como consumidores. Y para finalizar una botella de Blue 100% Mineral. En este caso pues yo ya me la tomé. Espero que sea un bot si te haya gustado. Y conviértete en nuevo seguidor mío si no lo has hecho. Dale like, comenta y quédate pendiente de un contenido explosivo y nutritivo.